Sor Clara, ¿no? Sor Clara, sí, sí. De esos que, bueno, que uno se deja llevar, además es un horario... ¿Qué? ¿Qué le dijo? No, no le dijo todavía, falta todavía. Ay, contame, porque me tiene intrigadísima. Hasta fin de año, ¿viste? Más o menos, o en octubre, por ahí. Ah, bueno, no, claro. Se va a develar un poco, si no ya la tira terminaría con ese secreto. Se termina la telenovela. Pero es un personaje muy encantado. Muy encantado, sí. Muy encantado, de esos que se te dan y que, bueno, muy relajado también. Porque el horario de las nueve de la noche es un horario mucho... Es un tono mucho más tranquilo que el que podría ser a las once de la noche contada. Está muy bien en el personaje, muy bien. Ella también trabajó en La Duda, en el teatro. Sí, también de Monja, de Monja. Yo vi otra, otra. ¿O de Monja? No, 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 de Monja no, con Fabián Bena, me parece. Love, Love, Love. Ah, y era buenísima esa. El año pasado, el anteaño, el anteaño. En el multiteatro, en el multiteatro. Buenísima, buenísima. ¿No tuviste un premio? ¿Tuviste un premio? Sí, mejor actriz. Sí, mejor actriz, claro, me acuerdo, sí. Ah, tenemos un adelanto de esperanza mía. Bueno, qué suerte, ahí lo vemos. Adelante, señor director. Yo entiendo que la quieras cuidar. Lo que pasa es que para mí, ella tiene derecho a saber que vos sos la mamá, Clara. Es que yo no tengo ningún derecho a decírselo. Yo no tengo ningún derecho a arruinarle la vida. Ahí decirle yo soy tu mamá y a que ella se llene de odio, ¿entiendes? No quiero seguir más discutiendo esto con usted. Sí. Perdón, permiso. Perdón, ¿estaban discutiendo? No. ¿No? No, 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 no. No, estábamos hablando. Me voy. Permiso. Buenas noches, Clara. Chau. Buenas noches, Clara. Sí, estaban discutiendo. Llevan dos veces que los engancho así. ¿Qué pasa, Clara? Que nada. No. Que nada. No me trates de tonta, Clara. ¿Por qué te peleás con el padre? Es que es un divino. Un divino es. Es. ¿Qué literal es que se vende acá? Un divino es un pan de Dios. ¿Te gusta más? Es una buena persona y vos también. No entiendo por qué discuten, ¿no? ¿Qué pasa? Vamos a una cosa. Voy a buscar unos tecitos para las dos a la cocina y vuelvo y lo charlamos. Espera. Quiero hacerte una pregunta. ¿Sí? No, nada, 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 nada. No, no me... No quiero preguntarte nada. Clara. Estás hablando con la persona más ansiosa del mundo. No me podés hacer esto. Decime ya qué pasa. Sí. ¿Qué te pasaría si tu mamá biológica... apareciera de golpe? ¿Qué es esa pregunta? ¡Qué bueno! Ahí está. Una pregunta. Estamos llenando y viniendo. Qué bien los directistas, los autores. Qué bien cómo van llevando la trama. La intriga, ¿eh? Qué bien. Está muy bien hecho. Además es una... Yo no me la pierdo, chicos. Ah, no. Es muy linda la novela. Yo veo. Esperanza mía, después la pide una noche. Por supuesto. Después Tinelli. ¡Gracias! ¡Gracias!